Y ya estamos de regreso con Carlos Arroyo, él es el gerente comercial del INDES. Y bueno, antes de irnos al corte estábamos platicando precisamente de este vidrio que se ve súper interesante y que yo pensé que se veían así como pedacitos de bambú, pero no. ¿Qué es esto que está aquí adentro? Bueno, es un desecante en realidad, es una molécula que atrapa el agua. Es una molécula hueca que cuando el agua o la humedad tratan de entrar a la unidad de doble acristalamiento, las atrapa. En realidad nunca se debe de condensar ni debe de haber agua porque entonces el aislamiento no funcionaría correctamente. Ok, muy bien. Yo hace muchos años, Carlos, yo vi este tipo de tecnología que venía de Alemania y era súper increíblemente cara. Realmente para bolsillos mexicanos, pues bueno, no era posible costearlo. Ahora este producto ustedes lo hacen, ¿lo hacen aquí? Así es. Nosotros hemos incorporado tecnología de todos lados del mundo, utilizamos tecnología de punta en todos nuestros procesos. En realidad esto hace que el producto sea alcanzable para todos los bolsillos. Como hemos mencionado anteriormente, este producto tiene cabida desde una casa de interés social hasta los más grandes corporativos y los más grandes edificios. Ok. En todos los casos siempre llevando mejor ahorro de energía y sustentabilidad. Muy bien. Ahora, ¿tienes otros productos? Me gustaría que nos siguiéramos con este que aparte se ve súper interesante. Cuéntame de este, Carlos. Claro. Este es un producto, esto es lo que nosotros llamamos un producto con revestimiento de metales. Estos son los vidrios que hablábamos anteriormente que nos ayudan a negociar con el medio ambiente. En realidad este vidrio tiene en una de sus caras una capa de metales. Uno de ellos es específicamente plata. Y si tú lo ves, pues no podemos ver, o sea, no vemos que sean metales en realidad. Se ponen en este vidrio mediante un proceso un poco complejo, pero lo que van a hacer estos metales es que van a separar la luz del sol en tres. Van a separar los rayos ultravioleta, van a separar la luz visible y van a separar los rayos infrarrojos. Los rayos infrarrojos son los que nos llevan el calor. Entonces un vidrio como estos podemos decir que es un vidrio selectivo. ¿Por qué? Porque va a seleccionar los rayos infrarrojos y va a tratar de dejar la mayor cantidad de calor en el exterior y va a dejar pasar la mayor cantidad de luz al interior que es lo que estamos buscando. Ok. ¿Y este es verdad que si lo pones mal hasta se puede oxidar? Claro. Un vidrio de estos no lo podemos instalar de forma sencilla. Un vidrio de estos, por lo mismo que tiene metales y los metales están a flor de piel, se tiene que instalar en un doble acristalamiento, precisamente en un termac, es del que hemos estado hablando, que es nuestro producto estrella. Entonces los metales van a quedar siempre al interior de la cámara del termac, de tal forma que no se oxiden y siempre den su mejor funcionamiento. Oye Carlos, entonces evidentemente de esta manera no nada más se aísla el calor y entra la luz, sino que también el sonido. Así es. Ok. ¿Adentro de estos vidrios se coloca, no sé, algún gas o algo? ¿O eso ya sería para otra aplicación? No, mira, la gran mayoría de las veces lo que hay en el interior de esta cámara es aire. Pero nosotros también tenemos la tecnología para inyectar gas argón al interior de la cámara. Ok. El gas argón en realidad no es un gas tóxico, no es malo, en realidad puede estar en el aire, lo podemos respirar, no pasa nada. Pero al ser un gas más pesado que el aire, lo que nos ayuda a hacer es retrasar el paso del calor al interior de la unidad. Entonces vamos a tener unidad térmica todavía con un mejor desempeño. Ok, muy bien. Ahora, vámonos con este otro tipo de modelo porque aparte se ve súper padre. ¿Cuál es la función de este vidrio? Bueno, este también tenemos un vidrio que tiene una capa de metales y es reflectivo. Adicionalmente nosotros agregamos un proceso que es un proceso de serigrafiado. Hoy en día a muchos arquitectos les gusta el tema del diseño y en realidad también el tema de serigrafiado, poner serigrafía en un unidad doble cristalamiento nos ayuda mucho al tema de la incursión de calor al interior del edificio. El calor y la luz. Entonces si quieres bajar o controlar alguno de estos factores, lo podemos ayudar, lo podemos mejorar con el tema de la serigrafía. Se ve padrísimo. Y esto, por ejemplo, para los arquitectos que luego de verdad se vuelan la cabeza con unos diseños increíbles, pues bueno, también se pueden hasta personalizar y hacer distintos diseños. Esto me gusta mucho. ¿Y este qué tipo de vidrio es? Bueno, este es un vidrio que le llamamos esmerilado, el tipo esmerilado. En realidad este video lo piden mucho los arquitectos y se incluye también un doble cristalamiento. Y este se utiliza para ponerlo en los entrepisos. Se conoce en algunas ocasiones como shadow box, para poder diferenciar el área de visión del entrepiso de un edificio, es decir, que no se vea la losa. Ok. Tenemos aquí otros modelos y mientras los traemos por acá me gustaría preguntarte, nosotros ahorita estamos aquí en tu oficina, que por cierto está padrísima, pero acá afuera está pues bueno toda la fábrica y todo el movimiento, pero aquí si lo pueden notar no se oye nada. ¿Qué está pasando que no está pasando ahora sí que el sonido? ¿Qué hay aquí en esta instalación? Bueno, pues aquí nosotros precisamente instalamos una ventana que tiene un doble acristalamiento. Nosotros, el ruido pasa y depende del ruido, puede ser por la frecuencia o la onda sonora. Entonces lo mejor que podemos hacer para dar una solución en cuanto al ruido, es poner un doble acristalamiento y romper esa onda sonora. Ok. Que tengamos un mayor confort acústico al interior. Como bien lo apuntabas, pues en realidad aquí podemos mantener una charla, una charla y sin embargo pues allá afuera está toda la maquinaria trabajando, la templadora, la armadora. Sí, es un ruido ahora sí bastante fuerte, pero aquí estamos tranquilos. Y eso para las empresas, por ejemplo, pues está excelente, no se te mete el ruido, estás muy a gusto. Y finalmente, Carlos, sé que tienes muchísimos modelos más que podríamos platicar por horas de esta tecnología, pero se nos está acabando el tiempo. Finalmente, ¿este tipo de vidrio cuál es? Bueno, aquí tenemos un vidrio que, este vidrio igual tiene una capa de platas, pero en este vidrio, por ejemplo, ya también se incorpora un sustrato. Un sustrato es color en el vidrio. Es decir, los fabricantes de vidrio y los cuales nosotros procesamos, los vidrios que nosotros procesamos, pueden venir en gran cantidad de variedades. Es decir, el vidrio puede venir en colores, es lo que se le llama sustratos, como el caso de lo que estamos viendo ahorita. Y además el sustrato puede tener capas, que son las capas que mencionábamos anteriormente. Comúnmente son de platas, pero puede haber un vidrio de una capa de plata, dos capas, tres capas. Bueno, pues ahora sí que tecnología aquí a todo lo que da, empresa orgullosamente mexicana. Carlos, para todos los que nos están viendo y que quisieran contactarlos, ver su página de internet, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, mira, nuestra página de internet es www.lindes.mx y tenemos un correo para todos aquellos que tengan inquietud de contactarnos y el correo es hablemos.lindes.mx Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Y ya lo saben, si quieren un video de verdad de tecnología de punta, LINDES es el bueno. Muchas gracias. Pues quedo gratamente impresionada de toda la tecnología que está utilizando LINDES en toda su línea de videos. Y además, lo que más me gusta, empresa 100% mexicana. Una excelente opción. Ya lo sabes, ya sea para una casa, oficina, un gran corporativo, LINDES es una excelente alternativa. Pues así nos despedimos de una edición más de Enverdecer Así Funciona. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!